La decimoquinta legislatura aprobó el paquete fiscal 2018 para Quintana Roo, el cual no contempla incrementos en impuestos ni derechos y cuyo presupuesto favorecerá a las familias quintanarroenses al impulsar políticas públicas que mejorarán sus condiciones de vida, así como destinar recursos a proyectos de inversión a favor de la comunidad. Una vez que ha sido aprobado el paquete fiscal 2018, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que es tarea de todos los servidores públicos, ejercer los recursos de manera eficiente. Reconoció el trabajo de los integrantes de la decimoquinta legislatura en esta tarea y subrayó el trabajo realizado en coordinación y pleno respeto con los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. Para que Quintana Roo no pierda competitividad con relación a otros estados turísticos, la decimoquinta legislatura determinó mantener en 3% el cobro del impuesto al hospedaje luego de un largo trabajo de análisis y de sostener diversas reuniones con representantes del sector hotelero de la entidad. Ante el crecimiento de las zonas urbanas y el rápido desarrollo de los asentamientos que se registran en el Estado de Quintana Roo, el diputado independiente Juan Carlos Pereira Escudero presentó ante el Pleno del Poder Legislativo del Estado una iniciativa para la creación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley de Acciones Urbanísticas para la Entidad. Para reducir el índice de delitos relacionados con el consumo de alcohol, la decimoquinta legislatura aprobó reformas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, con las que se busca fortalecer las políticas públicas para el control de los lugares donde se venden y consumen bebidas alcohólicas. En la última sesión ordinaria, se declaró el mes de diciembre de cada año como mes estatal contra la corrupción. Se declaró el 2018, año por una educación inclusiva. La minuta de decreto por el que se declara el mes de diciembre de cada año como mes estatal contra la corrupción, se aprobó la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado, el Código de Justicia Administrativa del Estado y se aprobó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo. La decimoquinta legislatura clausuró los trabajos correspondientes a su primer periodo ordinario de sesiones de su segundo año de ejercicio. Dentro de los temas destacados están la ciudadanización del proceso para elegir al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo y la abrogación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo. Además, se eligieron a los integrantes que forman parte de la Comisión Permanente para el periodo de receso. Gracias. Gracias.